Soy bailarín de los montes nacido en la Salamanca Acompañado de un bombo yo vengo del tiempo el Neupa Quien sabe que viejo diablo quedo prendido en mi danza La tierra que late, el monte un incendio Presagios de muerte, dejo de tumba un legüero Quiero una nota dolida que quiebre tanto silencio Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra El ritmo es el dueño del corazón y sus penas Soy bailarín de los montes nacido en la Salamanca Para que respiro, vamos con la segundista Dice, me bautizaron los parches, era una tarde de enero Girando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego Bailaron todos los diablos como si fuera un incendio Recuerdos de antaño que nunca se pierden Detrás de un repique de lejos siento que vuelve De contrapunto la vida bailando está con la muerte A veces me gusta jugar con mi suerte Y bien sincopado malambo adentro perderme Soy bailarín de los montes nacido en la Salamanca ¡Gracias!